Muy buenas tardes a todos los que se han conectado en esta hora en nuestro canal de nuestra querida iglesia aquí en Canadá, le estamos dando las gracias por hacerlo y dejarnos llegar hasta sus casas por medio de este enlace. El día de hoy estamos haciendo nuestra enseñanza y el tema de esta enseñanza se va a llamar la credibilidad de esta vida. Y vamos a estar viendo la palabra del Señor en Juan, en el capítulo 16 de Juan 33. Antes, eso es para advertirles, así ustedes pueden abrir sus Biblias y prepararse, pero vamos a encomendar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón y este tiempo de predicación y explicación de la palabra en las manos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oren conmigo desde sus casas, desde sus puntos de donde se están conectando. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos. Señor Jesús, Padre Santo de toda gloria, te damos gracias, Señor, porque tú has visitado a tu pueblo. Has visitado, Señor, esta tierra, Señor. Has visitado, Señor, a tu pueblo Israel, Jesús, que es tu pueblo escogido. Los que te dieron la espalda, Señor, pero tú te has dado la vuelta a nosotros, Señor, y has creado la iglesia para que podamos ser, Señor, injertados a la cepa original que eres tú. Y a su tiempo, tú injertarás la rama original que le desmembraste Jesús por un tiempo y la injertarás a la iglesia, Señor, para hacer de estas dos ramas, la silvestre que somos nosotros y la original que son ellos, una sola rama, un solo árbol, un solo pueblo, y de dos pueblos hacer uno, un pueblo espiritual, Señor, el cual estará y será siempre bajo la orden de Melquisedec que es sacerdote de Dios por siempre. Y estamos cubiertos, Señor, por esa sangre poderosa que es la tuya. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por el entendimiento de las Escrituras, el discernimiento de tu palabra por medio de tu Espíritu. Señor, bendice a todo aquel que está escuchando. Señor, y el que nos va a escuchar en los días precedentes, Señor, o posteriores, perdón a esta predicación, a esta grabación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a comenzar nuestro tiempo de adoración y de alabanza al Señor. En el nombre de Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante. No me eches de ti, no quites de mí, tu santo espíritu. Vuelveme, el gozo de tu salvación, y un espíritu recto y sustente. David, el rey de Israel, escribió esa canción, buscando el perdón del Señor por un pecado de adulterio que él había cometido. Y sufrió consecuencias bastantes fuertes. Y él puso esa canción de perdón al Señor. Y yo sé que cada uno de nosotros cometemos pecados, cometemos errores. Y es muy bueno cuando entramos en la presencia de Dios con un corazón de adoración y también de arrepentimiento. Porque nosotros somos pecadores salvados por su gracia. Entonces quiero invitarles cada uno de ustedes hoy, con un corazón humilde, sensible a Dios, cantemos esa canción al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, cántelo al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Creamos laều. No таких al gusto escaping de mí, oh Dios, ¡Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. y un espíritu recto me sustenté y un espíritu recto me sustenté Aleluya, Aleluya, Aleluya gracias Señor, gracias Señor por tu sangre que nos limpia de todo pecado Señor Jesús, Aleluya y merecidos somos Señor, gracias Señor por el día que tuviste misericordia de nosotros Señor Jesús Aleluya, gracias por la obra en la cruz de Calvario Señor Jesús, Aleluya la sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario esa sangre que cada día me da fuerza y valor ella nunca perderá su poder alcanza las montañas más altas oh, y fluye en los valles más altos esa sangre que cada día me da fuerza y valor nunca perderá su poder o la sangre que Cristo vertió por mí o la sangre que cada día me da fuerza y valor ella nunca perderá su poder o la sangre que cada día me da fuerza y valor nunca perderá su poder penderá su poder, ella calma mis dudas y mis temores, ella seca mis lágrimas, esa sangre que cada día me da fuerza y valor, ella nunca perderá, su poder alcanza las montañas más santas, y fluye a los valles más santas, esa sangre cada día me da fuerza y valor, ella nunca perderá su poder. Gracias Señor, gracias Señor Jesús, hallelujah, hallelujah. Oh la sangre, oh la sangre de Jesús, 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 Con la sangre de Jesús, por ella libre soy. Quizás usted está en una situación en la cual el pecado tiene el poder sobre tu vida. Y tú has deseado estar libre, pero aunque intentas muchas veces y de muchas maneras, no encuentras la manera de sobrepasar o vencer el pecado, el poder de los deseos de la carne en tu vida. Yo quiero compartir con usted en esta tarde, esa sangre de Jesús es más poderosa que cualquier poder en este mundo. Cualquier tentación, cualquier deseo de la carne, cualquier debilidad que pueda tener en su vida, la sangre de Cristo es más poderosa. Y cómo puede, quizás usted dice, cómo puedo yo tener esa sangre en mi vida para darme victoria. Es muy sencillo, simplemente arrepiéntese de sus pecados, pida perdón a tu Dios, al Señor Jesucristo. Y sea bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y ese bautismo, únicamente en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice en Hechos 4.12, que es el nombre de Jesús salva. Es el único nombre en el cual hay salvación. Entonces bautízate en el nombre de Jesús y sus pecados serán perdonados. Serán lavados por la sangre de Jesús, aleluya. Esa preciosa sangre que Él derramó por ti y por mí en la cruz de Calvario. Y te dará fuerza y valor, aleluya. Esa preciosa sangre que Él derramó por ti y por mí en la cruz de Calvario. Esa preciosa sangre que Él derramó por ti y por mí en la cruz de Jesús. Esa preciosa sangre que Él derramó por ti y por mí en la cruz. Esa preciosa sangre que Él derramó por ti y por mí. Jesús, oh la sangre de Jesús, por ella libre soy, por ella libre soy. Por ella libre soy, aleluya, 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 gracias Señor, gracias Señor Jesús. Aleluya, gloria a Jesús, la sangre de Jesús es la que nos cubre de toda maldad. La credibilidad de esta vida, vamos a entrar a la enseñanza de la palabra de Dios y vamos a irnos entonces a donde les dije el capítulo 16 de San Juan y el versículo 33. Jesucristo hablando a sus discípulos. Vamos entonces en el verso 32 dice así y el 33. El título de esta porción en la palabra de Dios del capítulo 14. El 16 es, yo he vencido al mundo. Jesús hablando a sus discípulos ya no por alegorías sino que les hablaba claramente de las cosas que estaban por venir. Era antes de su arresto, era antes de su crucifixión y él decía que iban a ser esparcidos. Pero una cosa estaba él asegurando, estas cosas os he hablado en el verso 33. Para que en mí tengáis paz, no dice para que tengáis paz ahorita y no después, dice tengáis siempre. En el mundo tendréis aflicción. Esa es una cosa como mera triste, verdad. Porque nos está asegurando de que íbamos a tener aflicción. Pero confiad. Yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Oremosle a Dios una vez más. Señor, te damos gracias por esta palabra escrita, Señor, que resuene en nuestros corazones. Y Señor, que podamos estar seguros de que estamos en ti, en el verdadero, en Jesucristo. El único Dios verdadero y la vida eterna, según tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a poner nuestro cuidado y nuestra atención a la explicación de la palabra. Y como dije al principio, se llama la credibilidad de esta vida. Estaba escuchando o recordándome o haciendo remembranza de un canto, un poco antiguo, tal vez unos 30 años. Y no recuerdo completamente la melodía. Pero el canto decía algo así, parafraseo las palabras. Esta vida, como va, esta vida es como un mar negro y profundo. Que no podré nunca entender el por qué. Más yo sé que él guiará, así como dice en Juan 16, mi barca más allá. Y el canto decía, y sigue así, déjate llevar por él, solo su mano tomar. Y el coro dice, solo su mano tomar, sin saber a dónde ir. Y aunque nunca pueda yo entender el por qué. Más yo sé que él guiará mi barca más allá, déjate de llevar, solamente su mano tomar. Esta vida es como un mar negro, profundo, y ha sido sumido en una montaña, como en una montaña rusa. Va para arriba, va para abajo, va para arriba, baja para abajo. La sociedad es una sociedad cambiante, con cambios constantes, reglas, prohibiciones, nuevas supuestas normalidades. Parece algo tan negativo y nos coloca en un estado muy depresivo muchas veces al ser humano. Si vemos al mismo tiempo, en la palabra de Dios, que es nuestro seguro de vida, que es nuestro manual del usuario, la Biblia al mismo tiempo habla de calamidades, desastres, etc. Y nos deja un poco perplejos y muchos optan por no leer la Biblia, porque piensan que no nos alienta, sino remarca lo que estamos viviendo. Si nosotros nos vamos al libro de Lucas, vamos a ver si lo tenemos acá, si aquí está, Lucas 21. Si estamos viviendo una vida tan loca, una vida tan con altos y bajos, una vida con tantos desastres, una vida con tantas calamidades, parece que nos diera tanto miedo. Y nos volcamos a las escrituras porque sabemos que Jesús es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nos encanta leer los salmos. Pero cuando de repente nos encontramos con un choque tremendo, teológico, y entonces leemos en el capítulo 21 de Lucas y el verso 8. Entonces, porque estaba hablando de las señales antes del fin. Entonces dijo, mirad que nadie sea, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando hagas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Recuérdense que es Dios hablando, Jesús hablando en una manera tan espiritual y profunda, pero muy claro. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Parece que estuviéramos viendo la televisión el día de hoy, las noticias, o escuchando las noticias en el radio o leyéndolas en un periódico. Y habrán grandes terremotos, ¿cuántos han escuchado eso? Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, ¿cuántos no hemos visto pestilencias hoy día? Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, como si esto fuera poco, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os dará ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones, no pensar antes que vayáis a responder. Quiero que hagamos el énfasis en estas palabras de Jesús acá. Si no tuviéramos suficiente con las noticias que tenemos hoy día, nos vamos a la Biblia y de repente la Biblia nos está asegurando lo que está pasando. Eso es una cosa muy buena, aunque parezca muy mala para otros. Porque Dios ya lo sabía, Dios ya sabía qué estaba pasando. Nosotros podemos tener una discrepancia en lo que estamos pensando, pero el Señor, nuestro Dios, Él estaba preparado para todas estas cosas. Y Él, en 1 Tesalonicenses 4, y el verso 13 al 17, dice, tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen para que os entristecáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense bien, como si no fuera suficiente, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Nótese bien, palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Y esto es lo que me encanta. El Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y esto es lo que nos dice al final del capítulo. Por tanto, o sea, os pido, os ruego, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si nos damos cuenta, la credibilidad de esta vida no tiene razón de ser, no tiene credibilidad. La palabra de Dios dice, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque lo único que persiste, lo único que preexiste, y que subsiste a través de los tiempos, y hasta el final, que Él lo prometió, es la palabra de Dios. Jesús dijo, que Él estaría con nosotros hasta el fin de este mundo. Si nosotros nos ponemos a pensar, hemos dicho, oh, Él es el alfa y Él es la omega, Él es el principio y es el fin, el primero y el último. Concentremos en principio y fin. Él dijo lo que iba a pasar, cómo comenzó, y cómo iba a terminar todo. Él es el principio y Él es el fin. Él dijo también que iba a estar con nosotros hasta el fin de este mundo, como lo conocemos. Ayer estábamos escuchando una pequeña predicación aquí en la iglesia, donde el hermano decía, el Señor nos dejó la Biblia para que nosotros la leamos. Si nosotros no la leemos, vamos a estar en tribulación y vamos a estar muy tristes y preocupados. Pero si usted quiere saber, cómo va a terminar este asunto en este mundo, lea la palabra de Dios, salimos victoriosos, salimos reinando con Cristo y eso es lo que nos dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Y aquí lo que el Señor nos está dando a nosotros es saber cómo esto va a terminar. Si morimos para Él vivimos y si vivimos para Él vivimos. Entonces, o sea que, nos vayamos con el Señor antes de su venida o que Él venga y seamos levantados en su segunda venida, vamos a estar con el Señor. Si perseveramos, si tenemos la cubierta de sangre sobre nosotros, si tenemos el arrepentimiento ya aplicado en nuestras vidas y si hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, como manda la Escritura en Hechos 2.38, porque en ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado otro nombre en el cielo y bajo la tierra en el cual nosotros podemos ser salvos. Oh, y este bautismo que ahora nos salva, o sea, que el bautismo se salva o que el bautismo es importante, sí, porque es para salvación y es para perdón de los pecados. Hechos 2.38 Lo dice bien claro como plan de salvación. Si queremos estar listos para poder tomar parte en ese rapto de la iglesia, aunque la Biblia no lo señala como rapto, sino que el estar en conjunto con el Señor en las nubes, tenemos que aplicar la sangre del Cordero sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, para estar listos y estar cubiertos con su sangre y estar bautizados con su Espíritu Santo, con la evidencia de hablar nuevas lenguas tal y como la Escritura lo dice. Hoy tenemos una capacidad intelectual más grande que la que tuvieron los apóstoles. Tenemos acceso a más historia, tenemos acceso a más veracidad por parte de la palabra de Dios. Antes ellos tenían la realidad de Jesús en sus manos, lo vieron, palparon al verbo de vida. Pero nosotros somos más bien aventurados porque sin ver al verbo de vida ni tocarle, nosotros hemos creído y Dios no se queda con nada y nos da acceso a más historia para confirmar por medio de la vida que estamos pasando las cosas escritas en la palabra de Dios que son verdad y comprobadas y corroboradas aún por los científicos. La existencia de Dios es inminente. El único que no quiere creer en Dios posiblemente eres tú. Estás vacilando porque te has llenado de cosas que el mundo te ha puesto en medio. Hoy día están saliendo películas y estuve haciendo un análisis de unas recapitulaciones de pequeños extractos de películas que están saliendo hoy día. La nueva, la nueva y se llama Una nueva tierra. Tenemos un canto. El enemigo sabe muy bien lo que nos espera a nosotros y él quiere perturbar la conciencia y la mente de nuestra generación joven para que escuchen eso. Siempre está buscando el hombre. tenemos a 27 años luz. Cada año luz estoy analizando y son 37 mil kilómetros más o menos si mis cálculos no son incorrectos. 27 mil años de nuestros años terrestres es un año luz. Ahora multiplique eso por 27. Está un planeta, hay una serie de 10 planetas que han descubierto los cuales podrían supuestamente contener al ser humano. El hombre se está queriendo ir de este planeta por su propio esfuerzo. ¿Es eso acaso nuevo? No, no lo es. La torre de Babel fue construida con el mismo propósito, hacerse un hombre, decirle a Dios no queremos nada de ti, no queremos saber de ti y por eso vamos a construir una torre para que el diluvio o sea tu juicio no vuelva a caer sobre nosotros y nosotros podamos salir adelante y no ser esparcidos. Definitivamente Dios no lo permitió y los esparció de todas maneras. El hombre hoy día está tratando de irse de esta tierra por sus propios medios y no lo va a lograr porque los planetas más cercanos están tan lejos y son tan inhóspitos y lo único que ellos pueden tenerle a usted en la mano es una posibilidad, una suposición pero Jesucristo Él no es un Dios de suposiciones, es un Dios de promesas fieles y dijo que Él va a venir por nosotros y que Él nos va a llevar porque Él dijo también en la palabra de Dios dijo me voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estéis vosotros también estéis. Podemos ver eso en Apocalipsis cuando dice que viene la nueva Jerusalén podemos ver un gran cubo descendiendo del cielo muchos dicen que es una nave espacial a mí no me interesa lo que eso sea yo sé que Jesús va a estar dentro y ahí vamos a estar con Él porque ahí se va a llevar a la iglesia a la nueva Jerusalén y dice muy claro que Él estaremos para siempre con Él ¿qué es lo que pasa después? no es no es tan relevante en este momento es la seguridad de la credibilidad que tengo que tener en esta vida la credibilidad está en Jesús la credibilidad no está en lo que la ciencia me otorgue ¿por qué? porque el día de mañana puede cambiar hoy día estaba viendo en Facebook un pequeño documento donde habla que el hijo de Billy Graham perdón él tiene el movimiento Bill Graham Crusade y él había hecho en el año 2018 una cruzada evangelística por fe se llamaba no por esperanza y cuando él hizo esta en Gran Bretaña ¿y qué es lo que pasó? un grupo de los LGTB vinieron y trataron de decir de que él estaba dando mensajes de odio cosa que no era verdad Hope esperanza no es nada de mensaje de odio es porque ellos tienen odio contra Jesús y no quieren creer en el rey de reyes ellos quieren ser su propio su propio nombre y quieren ser escuchados pasaron ocho mil firmas para que se quitaran esos anuncios de la televisión y perdón de los autobuses y de los subterráneos y entonces vino el gobierno y lo hizo pero después en el año 2019 o en el 2020 algo por el estilo no recuerdo muy bien la fecha se dieron cuenta que habían se habían ido en contra de los derechos de la persona de esta organización y entonces pusieron un documento y lo sellaron y van a reembolsarle fíjese como Dios toma cuidado de las cosas que son para él le van a dar un reembolso de indemnización por daños y perjuicios de 150 mil dólares e hicieron una proclama de que no pueden irse en contra de lo que él estaba predicando porque es la libertad de expresión de la persona esto es una victoria no solo para él pero también para nosotros como cristianos porque hay alguien que se pudo poner de pie y luchar contra esto y es una victoria ganada pero aunque tengamos esto esta es la credibilidad de la vida hoy día pueden ponerse a favor de esta persona y mañana pueden estar echándolo en un calabozo eso no pasaba acaso con los apóstoles hay algo raro o algo nuevo en ello no la seguridad de esta vida él lo dice si bien es cierto que está pasando a la verdad y lo dejó escrito pero no viéis toda la verdad de la otra verdad de la historia y dice en romanos vamos a irnos al libro de romanos y ahí eso me quiero también enfocar para ustedes es una de las últimas citas bíblicas en el romano 18 dice dice así pues tengo que decirles algo mis queridos hermanos es como que Dios Jesús estaba hablando dice ya que nosotros nos quejamos que esta vida como van ya no se puede dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente fíjese bien está hablando del día de hoy no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios aleluya si nos damos cuenta entonces que dice que también en el 22 dice porque sabemos que toda la creación gime a una y a una con dolores de parto hasta ahora porque creen ustedes que eso está pasando porque la creación entera de Dios está gimiendo por redención el Señor prometió dice reinstalar su reino reinstalar restituir todas las cosas que nos han sido quitadas y retribuir a su pueblo escogido todas las cosas que le han sido arrebatadas de la mano y ponernos en un lugar de autoridad con Él el Señor es el único que le puede dar credibilidad a esta vida esta vida como va es cierto es un mar negro y profundo y no podemos entender es como un sueño no sabemos en qué va a parar en un sueño pasa una cosa pasa otra pasa otra y de repente nos despertamos y estamos en pánico pero en Jesús tenemos confianza Jesús es el único que ha salido reinante de la muerte hay algunos caballeros de unas órdenes budistas que ellos han logrado llegar a un supuesto grado de espiritualidad en la cual ellos han decidido que ellos van a poner fin a su vida entrando en una meditación en un trance y de ese trance ya no sale lo que ellos no saben es de que el diablo está usando esa clase de religión y esa clase de tácticas para absorberles a ellos y que mueran en sus delitos y pecados y en su ignorancia de parte del evangelio de Jesús ahora tú la Biblia nos dice que vendrán unos diciendo yo soy el Cristo no les oigáis solamente esperad la redención gloriosa de nuestro Señor Jesucristo él dijo que iba a volver y él va a traer las marcas de los clavos en sus manos para que todo ojo le vea todo ojo le entienda y todo ojo se dé cuenta ese que trae los hoyos en las manos ese que trae la corona y viene con una banda en el cinto donde dice el verbo de Dios ese es el que tenemos que esperar no ningún otro que se proclame Cristo en una gruta o que se proclame Jesús en un rancho Jesús no necesita de eso porque él dijo que no les oigamos porque él no se va a ir a meter a una gruta a una cueva o él no se va a ir a un monte y se va a llevar un montón de gente con él no él viene de las nubes hacia abajo él trae a la nueva Jerusalén y cuando él esté aquí arriba entonces dice que va a levantar a su iglesia y vamos a irnos con él a la boda del cordero y todavía aún así todavía no desciende la nueva Jerusalén todavía no pone sus pies él sino que nos va a llevar de paseo de bodas con él entonces eso es lo que nosotros tenemos que esperar la manifestación de los hijos de Dios la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes por su iglesia porque así como él dijo que vendría él va a venir nosotros si podemos cantar de una nueva tierra porque hay un canto que dice hay una nueva tierra hay una nueva tierra donde mora Jesús ahí yo quiero ir ahí yo quiero estar donde mora Jesús ahí no habrá más aflicción ahí no habrá más llanto no va a haber más dolor en esa tierra creada por Jesús en esa nueva Jerusalén que él va a depositar acá y él va a transformar esto que nosotros conocemos y este hermano que enseñaba las escrituras aquí en la iglesia decía algo muy específico dice vamos a tener nueva carne vamos a tener nuevo cuerpo nueva sangre no como la que nosotros tenemos hoy día porque si nos recordamos que cuando el Señor se presentó delante de sus discípulos le dieron de comer le tocaron le metieron Tomás el que dudaba le metió los dedos en las cicatrices para que se diera cuenta porque Tomás estaba allí cuando él fue crucificado él sabía donde habían colocado los clavos y él metió la mano en el costado para ver si era él pero ese cuerpo glorificado del Señor Jesús es el que nosotros vamos a optar en ese momento cuando él venga de nuevo y seremos tal y como él es y le veremos tal y como él es con cuerpos glorificados tal y como él es ¿por qué? porque somos creados él creó al hombre a su imagen y semejanza entonces perdimos eso durante el paso en esta tierra pero lo vamos a volver a tomar de nuevo porque él va a restaurar todas las cosas que nos fueron quitadas desde el principio y estaremos para siempre con él ahora las pruebas y tribulaciones tenemos la esperanza fiel de que él ha vencido al mundo este comentario afirmación nos da la confianza de que estas mismas tribulaciones le acontecen al pueblo de Dios a lo largo del planeta no crea que somos los únicos que estamos sufriendo y si tú crees que estás sufriendo hay personas que están sufriendo mucho más en China en Corea en otros lugares donde la Biblia es prohibida donde no se puede predicar el nombre de Jesús si no es bajo tierra en lo oculto y si nosotros nos ponemos a pensar oh cuánto sufrimiento oh cuánto se sufre por Jesús y si pensamos en cuál fue la muerte más pacífica para los seguidores de Jesús hablemos de los apóstoles la mayoría de ellos cabezas cortadas decapitados perforados por lanzas pasados a espada cortados con sierra crucificados cabeza abajo hasta que murieron habiendo y dejando a su esposa que lo hubiera crucificado hasta que muriera Pablo igual decapitado el único que se puede tener noción de que vivió hasta ser un anciano ya bien grande y estando en la iglesia en Jerusalén fue el apóstol Juan el cual escribió el apocalipsis salió de la isla de Pablo según lo cuenta la historia y si Dios no lo quiso dejar en la en la Biblia sabe por qué lo hizo verdad pero cuenta la historia cristiana que él todavía vivió vivió hasta ser muerto de viejo pero que lo que pasó con él él llevó la gran revelación del Señor en la isla de Pasmos le fue revelada la segunda venida del Señor y los tiempos del fin pero después de haber sido pasado por aceite hirviendo o sea era una desfiguración completa su cuerpo pero él sufrió todo eso y nosotros nos quedamos nos ponemos a quejarnos cuando cuando no tenemos hay muchas cosas que no poseemos y ellos dejándolo todo por un lado siguieron a Jesucristo ellos tenían la credibilidad de esta vida creían en Jesús y si nosotros tenemos la credibilidad en esta vida debemos creer en Jesús te levantaste el día de hoy has has comido el día de hoy hay unos que no han podido probar comida hay otros que están en cárceles hay otros que están en torturas por el nombre de Jesús y esto lo prometió el Señor no es que lo haya prometido como un pago no no como no como una como un castigo o como una penitencia no porque son cosas lógicas que le pueden pasar a un seguidor de un gran líder religioso como es Jesucristo porque porque el diablo se ha desencadenado en estos últimos días en contra de la iglesia y todo lo que se llama Cristo todo lo que no se llama Cristo alabado pero a Cristo lo quieren quitar de la constitución la palabra Dios la quieren quitar de las escuelas de la constitución de lo que ha sido ha sido puesto por los fundadores padres fundadores de estos países Canadá o los Estados Unidos que podemos esperar si el gobierno está tan tergiversado aprobando leyes para otra clase de organismos pero más sin embargo para la iglesia es persecución y cerrarle las puertas que podemos nosotros tener de credibilidad en esta vida solamente la palabra pura y fiel de Jesucristo en la que se levanta hoy yo te hago una invitación el día de hoy en qué crees tú en quién crees tú en qué estás confiando en quién estás confiando en que ya va a pasar este COVID ah ya va a pasar este desastre ya va todo volver a la normalidad quiero darte una noticia que de repente te va a impactar esto no va para mejor va para peor porque dice que los días se están volviendo días malos y será como en los días de Noé cuando todos estaban dando en casamiento y que nadie se lo esperaba cuando el Hijo del Hombre nuestro Señor Jesucristo vendrá te dejo con esta reflexión cree en el Señor Jesucristo arrepiéntete bautízate en el nombre de Jesús no en una forma tradicional no en los títulos no Padre no Hijo no Espíritu Santo no en el nombre de Jesús porque esa es la manera tradicional antigua que fue cambiada que fue cambiada por los por los padres supuestos de la iglesia pero los apóstolos ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo y prueba de ello de que no hay un vestigio bíblico con el cual podamos usar la Trinidad como concepto para bautizar y hacer adeptos al Señor bautízate en el nombre de Jesús cree en su palabra persevera hasta el fin ora lee la palabra Dios va a ayudarte Dios te bendiga el día de hoy y te dejo es con esto en el corazón y vamos a meditar en lo que las palabras de este canto puede decir el día de hoy solamente en Cristo solamente en él la salvación se encuentra en él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en él solamente en Cristo solamente en él la salvación se encuentra en él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en él solamente en Cristo solamente en él la salvación se encuentra en él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en él yo no me voy a quedar el día que Cristo venga yo no me voy a quedar el día que Cristo venga yo no me voy a quedar el día que Cristo venga yo no me voy a quedar no me voy a quedar voy a ir con él Yo no me voy a quedar, no me voy a quedar, voy a ir con él Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta Si tú no te preparas, aquí te quedarás Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta Si tú no te preparas, aquí te quedarás Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Gloria a Dios, gloria a Dios Prepárate para la venida del Señor Jesús, aleluya Hoy es el mejor día de la salvación Arrepiéntete, sea bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados Recibe el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas Y viva una vida santa al Señor Hasta el día que Él venga O Él te llama a su presencia Voy a pedir que el pastor venga para orar con nosotros Para terminar, que Dios les bendiga Aleluya Vamos a orar para terminar esta emisión del Evangelio Y cerramos nuestros ojos y vamos a orar Señor te amo, gracias Padre Santo Por la oportunidad que nos has dado Nuestro querido Señor De estar delante de tu presencia una vez más Para disertar tu palabra Señor, espero haber llevado lo que tú quieres Señor, que yo haya traído en este lugar Llevado hacia ti Jesús Ahora te pido Jesús que toques a alguien Señor Que esté necesitado de escuchar de ti Tráelo Señor la semana próxima Señor Para otro servicio más, para otra predicación de tu palabra En el nombre poderoso de Jesús Que la alabanza sea a tu nombre Jesús Amén Dios les bendiga Y nos vemos la próxima semana Para la predicación de la palabra del Señor Dios les ama Jesús es Dios